Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Muchos lo reprendían para que se callara pero él seguía gritando todavía más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo entonces y dijo llámenlo Y llamaron al ciego diciéndole Ánimo, levántate porque él te llama El ciego tiró su manto De un salto se puso en pie y se acercó a Jesús Entonces le dijo Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó Maestro, que pueda ver Jesús le dijo Vete, tu fe te ha salvado Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, acabamos de escuchar el evangelio del ciego de Bartimeo No sé si a usted le llama la atención el evangelio que acabamos de escuchar Pero es un evangelio muy bonito Me encanta a mí este pasaje porque en él, en este pasaje Podemos ver como las limitaciones no pueden ser un obstáculo para nuestro crecimiento personal ¿Me escuchó? Nuestras limitaciones no pueden ser un obstáculo para nuestro crecimiento personal Queridos hermanos, nosotros somos seres limitados En el caso de Bartimeo, había perdido la vista Pero esa limitación física no es un verdadero obstáculo para que él creciera como ser humano Para que él fuera capaz de encontrarse con aquel que le va a revelar los proyectos de su vida Le va a regalar la vida eterna y la felicidad Yo creo que todos los que estamos aquí en la iglesia catedral Hoy somos seres limitados Pero que esas limitaciones que podemos tener No pueden impedir un verdadero encuentro con Jesús en esta Eucaristía No podían haber impedido todo este tiempo de la presencia de la Virgen Para que nosotros tengamos un acercamiento al Señor Al Señor Jesús, al Señor de los milagros Usted que acaba de escuchar este pasaje del Evangelio Del ciego de Bartimeo, este relato Lo primero hermanos Es que este ciego es capaz de escuchar a Jesús Este hombre que no podía ver Tiene una capacidad Y la capacidad que él tiene Es escuchar a Jesús Porque aquellos que quieren salir adelante Son capaces de usar todas las habilidades que tienen Todas las capacidades que tienen En vez de sentarse a llorar o a estar triste por las limitaciones Bartimeo no está llorando Porque es ciego Él está atento con su oído afinado Porque es capaz de darse cuenta De que viene Jesús de Nazaret Y es capaz de tomar decisiones La primera cosa entonces, queridos hermanos Que nuestras limitaciones No nos detengan Que sigamos creciendo Personalmente, humanamente Que nos acerquemos siempre a Jesús Y que nosotros Saquemos todas nuestras habilidades Y nuestras capacidades Para salir adelante Porque yo conozco jóvenes Hombres y mujeres Que se sientan a lamentar A llorar y a sufrir Por aquellas limitaciones Que encuentran en la vida Y no debe ser así Sino más bien Hacer como este ciego Bartimeo Poner toda su habilidad Su capacidad Para ponerse delante de Jesús Afinar su oído Para escuchar su palabra Y darse cuenta Cuando viene Jesús de Nazaret Y cuando estamos Frente a Jesús de Nazaret Viene una segunda idea Tomar decisiones Queridos hermanos Para que usted y yo Salgamos adelante Tenemos que aprender A tomar decisiones Yo creo que en la vida Siempre, siempre Se está tomando decisiones Nuestros niños Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Que se preparen A tomar grandes decisiones En su vida Decisiones Que sean para el bien Propio de la persona Como de aquellos hermanos Que están a nuestro alrededor A mí me fascina Bartimeo Porque toma Una primera decisión Y la primera decisión Que toma es Gritar Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Yo creo que Este grito Debe ser Nuestro grito Para hoy domingo Y para este tiempo Pidiendo a Jesús Que tenga compasión Del Ecuador Que nos regale Las lluvias Que tanto necesitamos Me encantaría Que sea Su oración personal Hoy La suya Que durante todo el día Durante toda la semana Hasta cuando alcancemos Con Dios Poder decir Jesús Hijo de David Ten compasión De mí ¿Cómo es que era? Otra vez Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Otra vez Hijo de David Ten compasión De mí Esa debe ser Nuestra oración Tenemos que pedir Al Señor Que tenga compasión De nosotros Nos perdone De nuestros pecados Queridos hermanos Esa es la primera Decisión De este ciego Gritar Aunque la gente Que estaba a su alrededor Le decía Cállate No molestes Al maestro No te va a escuchar Pero este hombre Seguía gritando Una segunda decisión No les hacía caso Seguía gritando Entonces Quiero invitarle A usted Queridos hermanos Que seamos Perseverantes En nuestra oración Que seamos Perseverantes En lo que queremos Conseguir No solo En nuestra oración Pidiendo la lluvia Sino ser perseverantes En aquellos proyectos En aquellos propósitos Que usted se ha hecho Aquí en este tiempo Delante de la imagen De la Virgen del Cisne Este ciego Toma la decisión De seguir hablando De seguir gritando De seguir gritando Este ciego Este ciego De Bartimeo Va Hacia Jesús Cuando le dicen El maestro Te llama Él va Donde Jesús Y para ir A donde Jesús Toma una primera decisión Suelta el manto Dice la palabra Suelta el manto Queridos hermanos Para un ciego Para un habitante De la calle El manto Es su tesoro Lo único que tenía Para cubrirse Pero sin embargo Cuando escucha El maestro Te llama Ven Levántate Este toma una decisión De soltar el manto Suelta el manto Ese tesoro que tenía Porque se da cuenta Que va a estar frente Al mejor tesoro De su vida Y luego da un salto Otra decisión Un salto Oiga Yo le quiero invitar A usted Que aprendamos A soltar De aquellas cosas Que nos detienen Y no nos dejan Acercarnos a Jesús Entonces Les quiero invitar A ustedes A tomar esas buenas Decisiones Digo Decisiones De soltar Aquello Que me impide Acercarme hasta Jesús De dar un salto A la presencia de Jesús Hay que tomar decisiones Pero la La cuarta Decisión Me llama la atención Jesús le pregunta ¿Qué quieres Que haga Por ti? Y me sorprende La respuesta De este ciego Este ciego Va a lo que realmente Necesita A lo que realmente Tiene necesidad Oiga Porque yo pienso Que si se encontraba Con un ciego De ahora ¿Qué le decía El ciego? Que la gente Que pasa por el camino Sea más generosa Me deje más limosna O que me gane La lotería El pozo millonario Eso le pidiera Ahora el ciego Si lo encontrara A Jesús Pero ese ciego Sabe Lo que necesita Y le dice Señor Que pueda haber Señor Que pueda haber Va a las cosas Principales Primordial De la vida No va por cosas Secundarias De la vida Yo quiero que hoy Tomemos una decisión Nosotros El Señor hoy nos pregunta ¿Qué quieres Que haga por ti? No sé Si usted se va Por lo principal En la vida O se va Por cosas secundarias Que los hermanos Que las limitaciones No sean un obstáculo Para nosotros Para nuestro crecimiento En la fe Para conocer a Cristo Para amar a Cristo Y que nuestras tomas De decisiones Sean siempre Las mejores Decisiones siempre Para poder Ser Perseverantes En lo que queremos Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Aunque te quieran callar Aunque te critiquen Aunque te juzguen Pero tú sigue gritando Hasta que alcances A que el Señor Nos escuche Queridos hermanos Que hoy aprendamos De Bartimeo De este ciego Que hoy Seamos Hombres llenos de fe Y llenos de esperanza Que así sea Hombres llenos de fe Hombres llenos de fe